El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desarrollado esta semana el reglamento de la Ley de Licencia Express que simplifica los trámites administrativos para abrir un comercio. En la región se ha querido ir un paso más allá aumentando el número de actividades comerciales que se pueden acoger a esta normativa a, por ejemplo, empresas de seguros o de materiales de construcción. En definitiva, todos aquellos que no se vean afectados por cuestiones de salud pública y por cuestiones de patrimonio histórico, es decir, estaríamos hablando que prácticamente el 90% de las actividades que quieran y que sean objeto, por lo tanto, de negocio para aquellos que quieran emprenderlo en Castilla-La Mancha podrán hacerlo solamente con comunicación previa, con lo cual estaríamos dando un paso absolutamente importante en lo que es la actividad de emprender en nuestra tierra. Casero se expresaba así durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde también ha estado presente el protocolo que se firma este miércoles en Badajoz, en defensa del Eje 16, firma en la que ha estado presente la presidenta cospedal y que busca desarrollar el tren de mercancías en Castilla-La Mancha. Es una apuesta muy clara por la inversión para Castilla-La Mancha y supondrá un importante impulso en la vertebración de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, aunar esfuerzos en ese sentido es un interés claro para nuestra región. A preguntas de los periodistas, Leandro Esteban ha afirmado respecto a la dimisión de los miembros de la Fundación CCM que el Ejecutivo Autonómico está esperando una comunicación oficial y que en este sentido se va a cumplir escrupulosamente la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!